Hola a todos, videovidentes. Bienvenidos a un nuevo video de Probando Videojuegos y hoy toca Kirby y el pinturazo de poder. Bienvenido a Dreamland, un lugar de paz y tranquilidad. Kirby está dando un agradable paseo. Me alegro. De repente el mundo se difumina y aparece una extraña bruja. La bruja pintando en el aire convierte el mundo en un cuadro. Y estoy muy rápido. Pero al ver a Kirby la bruja huye hacia un extraño remolino. Kirby la persigue y entra en el mundo de los cuadros. Kirby desafía a la bruja pero ella lo convierte en una bola con su magia. Impotente Kirby ve escapar a la bruja. Pero al bajar la mirada, Kirby ve el pincel del poder de la bruja. Y le toca el pincel que lleva los colores del arco iris y... Un rayo de luz lo lleva hasta ti. ¡Hasta ti! ¡Soy especial Kirby! ¡Me he elegido! A ver de qué va. Toca para empezar. Uy, no se puede. Toca para empezar. No se puede. A ver de qué va. Si, no se puede. Sí. A ver. Ok. Ok, no se puede. A ver opciones primero. Configura. Sonido. PICTO, CHAT, NO, SONIDO, ENVOLVENTE, PONTE LOS CASOS, TENGO POSTO LOS CASOS, Un momento, PONTE LOS CASOS, ENVOLVENTE, ESTÉREO, RECOMIENDADO, USE UN ARICULAR, PONTE LOS CASOS, ENVOLVENTE, SI, QUE VOSOTROS LO VAIS PODIR BIEN, ENTRENAR, BORRAR DATOS, DEJA DE SONIDO, AH, QUI POSTO, OK, AH NO, NO PUEDE, PUES NADA, POS VAMOS A EMPEZAR, QUIERES ENTRENAR, SUPONTE, A VER DE QUE VA ESTO, PARA JUGAR SOLO HACE FALTA UN LÁPIZ TÁCTIL, ME LO TENÍA, COGELO Y EMPIEZA A ENTRENAR, TURBO, A VER, ENEMIGO A LA VISTA, A POR EL, TOCA AL ENEMIGO, TOCA AL ENEMIGO, LO DEJARÁS ATURDIDO Y NO PODRA MOVERSE, EL EFECTO SOLO ES TEMPORAL, DERROTA A LOS ENEMIGOS, TRUVANDO CONTRA ELLOS, A VER, HAN APARECIDO MÁS ENEMIGOS, MUÉVETE, OK, PERO, AH, ASÍ ACABAN CON VARIOS ENEMIGOS A LA VEZ, A VER, A VER, A VER, A VER, A VER, ESTO ES EL TURBO, PRUEBALO, OK, OH NO ME HA DADO, OH NO ME HA DADO, OH NO ME HA DADO, DEL memorial técnico, OK, AH COÑO, LO PUEDO, OTRO ASÍ, OH TIEN, XVIEN OUU ways NO, YA Y przypちょar, OK, RO autoradamente, ES DIBUJAR, ES DIGUJAR Ah, esto se va a afectar. Ok, ok, vale, 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 vale. Toca para seguir. Entrenamiento 2. Hay un bloque en el camino, haz algo. Toca el bloque para romperlo. Ok, ya está, tocado. Vale, lo está haciendo un poco de... Ahora tú, vale. Fuera, tira. Vale, toca para empezar. Tengo que ponerlos todos a lo mejor. Ok. Vamos a hacer un poquito de... Y me está destruyendo. Fuera, 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 venga. Y si me lo salto, ¿qué? Oh, esto también es vital. Ya está, ¿ves? Qué fácil. Vale, dar la vuelta. Sino que... A ver, demostrame. Si Kirby sigue, se va a caer, haz algo. Dibuja una línea arco iris con un trazo vertical para crear una pared. Ah, vale. Para trazar líneas necesitas tinta. El tintero se llena de manera automática. Ok. Ajá. Prueba tú. Prueba tú. Venga. Vale. Así. Aquí igual. ¿Para qué esperar? Venga. Siguiente. Vale. Dale. Ya está. Easy peasy. Vale. Todo fácil. Todo fácil. Mientras no tengo que salir en plan ahí. Eh. Eh. Como el Princess Queen. A mí me vale. Rodar sobre líneas. Demostración. Demostrame. Un precipicio. Muévete. Dibujo un puente arco iris para Kirby. Kirby sigue la dirección en la que se trazó la línea. Sí. Ya. Vale. Así es. Desaparecen. Cuidado. Mira para allá. Ok. 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 Vale. Vale. Pues está esto fácil. Copiar habilidades. Vale. Este enemigo tiene una habilidad que puedes copiar. Trata de derrotarlo. Lo vas a derrotar tu. Vale. Amigo. Kirby ha adquirido la habilidad de rayo de la cosa esa. Solo con tocarlo. Porque es un Kirby. Ni como esto. Para que se use la habilidad copiada. Toca Kirby para usar la habilidad copiada. Para deshacerte de esta habilidad toca en el panel. Ok. Ok. Hay muchas habilidades que puedes copiar. Prueba tú. Vale. 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 ¿Para qué carajo quiero ahora esto? Ah. Para romper eso. Y que me des puntos. Venga. Dale. Ahí. Vamos Kirby. Me quedo con el rayo. Ah. No me deja. Ah. Tira. Toca para empezar. Toco para empezar. Vale. Ah. Vale. Que los otros tenían la... Vale. Eran el éxito. No lo podía hacer. Lo he destruido por el éxito. Protege a Kirby. Ah. Demuestración. Los Shutsu están disparando desde ahí abajo. Hace algo. El protege a Kirby con una pared. Ok. Protégelo dibujando paredes hasta que llegue a la meta. Así que va... Va lento el bicho, ¿no? Consejo extra. El cintero se rellena más rápido estando en el suelo. Ok. Pruebalo tú. Pruebalo yo. Vale. Tira para allá. Easy. Vale. Perfecti. Tira para ya. Tira para allá. Tiro... Tiro.... Tiro. 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 Barranco, Bravo, Mini Metrópolis, Pradera Plácida. ¡Vamos! ¡Pollo! Buena esta, sí. Buena esta. Estos mierdas que no tienen habilidades ni nada. Hay medallas por todos lados, usarlas en la zona de canje y cámbialas por premio. Que me la dan, premio me la dan. Me pregunto. No quería eso, pero bueno, me vale. Me vale, supongo. Bueno, vale. Ok. Ah, vale. Eso es un vida. Ok. Quiero lo del taladro. Dame un taladro. Taladro. Ah, no. Este poder no. Porque no le sale los huevos al juego. Ok. Tira para allá. ¡Eh! Ah, los enemigos le aparecen. ¡Eh! El mío es más poderoso, pringao. ¡Eh! Vale, no he conseguido mucha puntuación. Espérame, no he gozo. A ver, quiero ese poder. Dame ese poder. Ahí está. Dale, dale, tira. Ah, pues ya está. A ver, a ver. Y ya está. Magnífico. Me gusta la rueda. Creo que es mi favorito. Turbo y salta. Toca para empezar. A ver. Uno. Y... Ajá. Ah, coño. Ah, vale. Ok. No sé qué carajos es esto, pero vale. Supongo que cada vez que completes un mundo o un nivel... Venga, dale. Tengo. Quita, coño. Tira. ¿Qué no me explica? ¿Qué haría? ¿Qué? Oye. ¿Vas demasiado rápido? Bueno, da igual. Tira para aquí. Tira. Tira. Tira para ahí. ¿Qué? 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 Hostia. Esta más rara ha ocurrido. A ver. ¿No me puedo quedar el de bola? Esa mierda. Tira, venga. A mí que me encanta volar en los juegos. ¿Qué puede, carajo? Venga, tira. Por lo menos nos hacemos daño a los dos. Y también se mueren ellos. Eso, eso, eso. Se tiene que aprender de ello muchos juegos. Aquí no hay gravedad. O sea, es una cosa. No hay gravedad. Bueno, hay gravedad, pero... Casi uno, es una cosa. O eso, Kirby no tiene ningún tipo de densidad, o de qué. Vale. ¿Qué respeto? Ahí. Supongo que cuanto más de esta mierda, mejor. Bien. Se colgó, pero bien. Tira. ¿Verdad? Todavía una vida. No. Parándolo ahí y tal, no me... Mira, a ver. Vale. ¡No! ¿Pero qué? Vale. ¡Ah! ¡Me he quedado atrapado! ¡Mierda! Kirby, por Dios, deja de moverse. Ya. Va por culo, coño. ¿Qué? Ahí. Ahí. ¡Ah! Vale. ¡Por Dios, Kirby! ¡Ah! 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 ¿Por qué no desaparecéis, puto? Ah, vale. Son como dos. Ahora el de arriba. No me está gustan los juegos, que lo sepáis. Que lo sepáis. Vale, a ver. Es bonito y demás, pero... Dios, padre, padre, todo lo que sepáis. ¡Ah! 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 Es sufrido, eh! No he tardado mucho, pero he sufrido. Está bien, así que me quedo con... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! Me vale. ¡Vamos a por el 100%! No sé quién es el ser horrible que decidió que este juego era para niños, pero se equivoca muy fuerte. ¡No! ¡Demasiado fuerte! ¡No! ¡No! ¡Creden! ¡Creden por saco! ¡No! ¡Estoy tirando! ¡De acuerdo! ¡Se acuerda el pozo! ¡Vale! ¡Mierda! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! Creo que me voy a probar otros de Kirby porque este no... No, no. Vale, ven, dale. Ok. 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 Vamos a intentar al menos al final de un momento antes de decir que no y adiós para siempre jamás. Ah, tu puta. Vamos. Vale. Vale. Ah. ¿Por qué estoy matando a este tipo? A ver, a ver, a ver, a ver. No sé para qué cojones estoy dando un poco de ser. A ver. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Pues por qué se ha ido para recto abajo? Es que no lo entiendo. Vale, por lo menos no empiezo. Vale, se va para abajo. No quiero que se vaya para abajo. Ahí, 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 cae, cae, cae. Ahí. Ahí. Ay, Dios mío. Ay, está muy bocita. Nooo, venía. Ahí está. Ok. 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 Otra vez venido de esta. Como Kirby se queda siempre en el mismo lugar relativo. que suplicio, creo que se acaba aquí Juego jefe, ahí está puesto el chico, mirad Juego jefe Rebota contra los bloques, derrotas a todos los enemigos Gana a King TV, DDD, usa el señalador para subir y bajar Pinta con un solo trazo, copia a Paint Roller Creo que voy a... La Bruja Ha invocado al F Ok Amigos Vale Ajá Vale, vale, este me gusta, este me está gustando Perfecto No, yo voy más rápido, mierda Y va más rápido No 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 me dejes atrás, no te atrevas a dejarme atrás, maldito Queda uno más Tiene que quedarlo Vamos Vamos No 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 Llegué, pringao, he ganado, jajaja, y con esta victoria terminamos el bailecito aquí de los Kirish. El nivel 1 está ya en retos Kirish. Creo que no, me parece que no, no me ha gustado. ¿Qué os ha parecido el vídeo? Decidme en los comentarios. Recuerda que en la descripción tenéis enlaces a mi Twitter y Discord y nos vemos en el siguiente vídeo. No me ha gustado, pero nada, pero nada de nada, de nada de nada. Chao.